Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver ahora el tema conocido como prisma. ¿Qué es un prisma? ¿O qué entendemos por un prisma? Bueno, simplemente estamos hablando de una figura sólida, la cual tiene mucha aplicación en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, cuando tenemos las edificaciones, o sea, los edificios, las casas, todos ellos, tendrían a ser figuras prismáticas. Pero antes de definir lo que es un prisma, primero hablaremos acerca de una superficie prismática. ¿En qué comprende una superficie prismática? Bueno, imagínate tú una recta, una recta la cual se va a trasladar paralelamente en todas partes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta recta que tú estás observando se está trasladando en forma paralela. Alrededor de un determinado punto de una región. Muy bien. Entonces, se va a generar una superficie, tal y como lo puedes ver en el entorno. A esa superficie se le conoce como superficie prismática. La cual presentará los siguientes elementos. ¿Cuál es, profesor? Bueno, tenemos a la llamada generatriz. ¿Tú miras, profesor? ¿Qué tipo es en la generatriz? Bueno, la generatriz, como su mismo nombre lo dice, es la recta que genera a dicha superficie prismática. Entonces, esta de acá es... ¿Qué pasa, profesor? Claro, es una recta generatriz. Muy bien. Ahora, tenemos también la porción de plano generado por varias rectas generatrices. Entonces, claro, a esa porción de plano se le conoce como cara. Entonces, cada una de estas será conocida como una cara. Muy bien. Eso. También tenemos otro elemento conocido como directriz. ¿Qué cosa es la directriz? Bueno, para que tú puedas visualizar una directriz, lo que tienes que hacer es trazar un plano secante. Entonces, o sea, un plano que corte a la superficie prismática. Como el plano que tú estás observando. Ahora, a la hora de cortarlo, observarás tú una línea poligonal. Un polígono. En este caso sería un pentágono. Entonces, se le va a llamar directriz a la línea que se genera mediante el corte con la secante. O sea, a esta línea. Ah, bueno. O sea, profesor, entonces, esta de acá, ¿qué cosa es? Esta de acá se le conoce como la directriz. Muy bien. Entonces, simplemente, esto de lo cual nosotros le estamos mencionando o hablando, vendría a ser la superficie prismática. Bueno, entonces, espero que hayan, entonces, ustedes entendido lo que vendría a ser la superficie prismática. Sobre todo lo que está acá. Lo que está acá en el entorno y lo que envuelve esta región. Ahora, eso llamamos, como te vuelvo a recalcar, superficie prismática. Bueno, entonces, ahora, ya que nosotros entendemos lo que es una superficie prismática, ahora veramos lo que vendría a ser para nosotros un prisma. Un prisma no es nada más ni nada menos que una superficie prismática, pero limitada, limitada por dos planos paralelos y secantes a dicha superficie prismática. Entonces, el contenido que tú estás observando acá, o sea, de esta figura que tú estás observando ahí, se le denominaría prisma, simplemente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender por primo. Simplemente a la figura que tú estás observando. Es por ello que estas dos porciones, estas dos porciones de plano van a ser paralelas entre sí. Y aparte vas a ver tú líneas o rectas directrices. Muy bien. Veamos y nombremos nosotros a estos puntos, tal y como lo pueden ver acá. Claro, vamos a ponerle el punto A, B, C. Y bueno, por acá también habrán puntos, a los cuales le podría llamar A', B', y C'. Muy bien. Entonces, los elementos están a la orden y a la mano de nosotros. ¿Cuál, profesor? Bueno, tenemos las llamadas bases. ¿Cuáles son las bases, profesor? Son la región poligonal generada por el plano secante y la superficie prismática. Entonces, estamos viendo que la superficie prismática con el plano secante determina este polígono, el triángulo ABC. Entonces, eso se reconocerá como base. Muy bien. Entonces, profesor, como concepto de esto, nosotros podemos definir a un elemento del prisma como la base. Entonces, ¿cuál podría ser la base, profesor? Bueno, las bases son el triángulo ABC y también el triángulo A', B', C'. Esas son las bases. Bueno, no solamente tenemos base, tenemos también otros elementos particulares entre sí, como, por ejemplo, la superficie lateral. Claro, claro. Entonces, otro elemento podría ser la superficie lateral. Profe, ¿qué cosa es la superficie lateral? Bueno, la superficie lateral viene a ser el entorno o la superficie prismática que ha sido limitada. O sea, en esta parte estamos observando cuatro figuras que podrían ser rectangulares o, en este caso, paralelogramos, como son AB, B', A', o podría ser BC, C', B'. O sea, estas porciones, estas porciones, estas porciones de cuadriláteros representarían la superficie lateral, tal y como lo estás observando. Muy bien. También tenemos lo que se llamaría la cara lateral. Profe, ¿qué cosa es la cara lateral? Bueno, son los cuadriláteros que se observan ahí. Esas son caras laterales. O sea, que las caras laterales, como el caso del quien, profe, puede ser AB, B', A'. O también podría ser BC, C', B'. O sea, BC, C', B'. Y así sucesivamente. Esas de ahí son las llamadas caras laterales. También tenemos lo que se conocería como arista básica. Profe, ¿cuáles son las aristas básicas? Bueno, las aristas básicas son los segmentos que forman a las bases. Bueno, en este caso, AB, BC, AC son aristas básicas. Ahí va, profe. Entonces, tenemos a la arista básica. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las aristas básicas, profesor? Me preguntarás. Bueno, son, como ya te dije, AB, BC, AC. También podría ser A'B', B'C', A'C'. También esas. O sea, las aristas de esta base inferior. También podría ser así. Tenemos también a las aristas, aristas laterales. Aristas laterales. Ahí va, profe. ¿Qué cosa es la arista lateral? Bueno, la arista lateral son las porciones de segmentos generados por los planos secantes. Ah, ya. O sea, en este caso sería A'B'B', C'C'. Son las aristas laterales. Ahí, entonces tenemos A', A'. Luego B', B', B'. Y C', C'. Claro, ahí está. ¿Te acuerdas? Muy bien, también tenemos nosotros otro elemento que podría ser, es el tiedro lateral. Profe, ¿cuál es el tiedro lateral? Bueno. El tiedro lateral. Bueno, el tiedro lateral es aquello que se encuentra formado por dos caras laterales. Como el caso de los planos AB', B'A' y BC', C'B'. Estos dos planos generan un tiedro lateral. O sea, en otras palabras, podría ser el tiedro B'B'. Ahí, o sea, A'A' es un tiedro. Claro, también puede ser B'B', otro tiedro. O podría ser C'C', otro tiedro. O sea, esos son los tiedros laterales. También tenemos los tiedros de la base. Profe, ¿cómo se expresa un tiedro de la base? Fácil. Simplemente está formado por una cara lateral y la base. O sea, en este caso, AB', B'A' con A'C'B'. O sea, en otras palabras, el tiedro podría ser A'B', o también podría ser B'C'. Ahí, entonces, A'B'B' es un tiedro, tiedro de la base. O también podría ser B'C', el tiedro de la base. Claro, AB también podría ser un tiedro de la base también. Claro que sí. Ponemos así rectas, porque tú sabes que así se denota el tiedro. El tiedro se denota por la recta, que es la secante entre dos planos. A eso de ahí se le va a denominar de esa manera. Muy bien, entonces, tal y como estamos observando, ese es un previo concepto de lo que es el prisma. Veamos también algunas propiedades que van a ser muy importantes para nosotros. Por si acaso. Así de fácil.